Un día aquí va manejando Con rumbo de la ciudad Levanté por el camino A un señor de mucha edad Y cuando estaba sentado Le dije, ¿pa' dónde va? Voy al siguiente poblado Ahí tomaré un carro Que me lleve a la ciudad Le pregunté ¿Por qué viaja solo? ¿Por qué nadie lo acompaña? Si pudiera platicar Verá que voy a contarle Lo que en mi vida me pasa Si usted pudiera escucharme Tengo hijos y muchos nietos Como si no los tuviera Pues todos me tratan muy mal En mi casa Yo no valgo Más que para dar las firmas De lo poco que tenía Dicen que ya nada es mío Vi que sus ojos lloraban Y que su voz se quebraba No sabe cuánto lamento Lo que a usted le está pasando Le ha pasado a muchos viejos Ni yo mismo no comprendo Como hay seres tan malvados Que no aprecian a sus viejos Después de todo Lo que les han dado Que no daría yo Por tener a mis abuelos Mi padre que tanto amaba Y que ahora Ya no los tengo Llegamos a la ciudad Y me dijo Aquí me quedo Que Dios lo bendiga joven Y también le doy las gracias Por compartir estas penas Las penas Que sufrió un viejo No saludo Oh, 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 oh